Hemos trabajado con todos los servicios técnicos del Ayuntamiento para que las playas estén en el mejor estado posible y he programado todas las actividades durante este importante fin de semana, al que llegaremos con una ocupación cercana de media al 90%. Me gustaría destacar sobre todo todas las actividades religiosas que están programadas, la procesión del santo entierro y la de resurrección del domingo, aparte de que hay otras muchísimas más actividades programadas, algún concierto o alguna actividad deportiva. Confío que estas vacaciones de Semana Santa los ciudadanos y todos los que nos visitan disfruten de nuestras playas y de nuestra gastronomía y de nuestra cultura.